Hola amigos de YouTube, ¿cómo están? Espero que se encuentren bien. Pues aquí estoy para hacer mi resumen de las 19 semanas. Hoy cumplí 20 semanas, así que estoy feliz porque al final llegué a la mitad y pues solo me faltan 20 semanas. Pero les voy a contar las 19 semanas pues no fueron mucha diferencia a las 18. Lo que sí me he estado pasando es dolor de espalda, mucho dolor de espalda. Mi doctor me dio la medicina que les conté la última vez, pero a veces no sé si tomármela o no porque como a mí me da sueño y me duerme, yo pienso que también al baby lo duerme y pues no sé voy a, no quiero estarmela tomando todos los días porque si es un poco fuerte y pero pues ya veremos, tengo la cita, tengo cita el lunes cuando tenga 21 semanas y 6 días. Así que le voy a preguntar a mi doctor y pues esta semana no ha habido mucha diferencia, como les dije he estado tan ocupada, como les había contado, mi ex esposo se llevó a mi niña, así que he estado muy no sé, como muy estresada por eso porque pues ya hace una semana que no la veo y pero el domingo me llamó y me dijo que está bien, que se está divirtiendo con su papá y que quiere quedarse con él por el verano y regresar una o dos semanas antes de que empiece la escuela y pues le pregunté que hiciera realmente lo que ella quiere y me dijo que sí, que me extraña pero que se está divirtiendo con su papá y pues ya veremos a ver qué pasa con eso. En sí pues ya yo sé que la niña está bien y pues yo sé que su papá la cuida va bien, aunque sí me preocupé un poco al principio porque pues se la llevo sin decirme nada, pero pues ya veremos a ver cuándo regresa la nena. Y pues también me he estado alistando porque en dos semanas es mi viaje a Texas a llevar al niño, el niño se va a quedar allá todo el verano y pues así que si la niña va a estar con su papá todo el verano y el niño con su papá todo el verano pues voy a estar solita así que ya me estoy imaginando la casa así como bien silenciosa. Pero sí, nada más les quería comentar eso, ahora sí de las 19 semanas ya se empezó a mover más, ya da vueltas. Solo una vez lo he visto, he visto cómo se mueve por fuera. También les había comentado que es niña, ya escogimos un nombre, aunque no estamos todavía seguros en el segundo nombre, pero escogimos Alison Lisbeth. No sé, déjenme saber si les gusta el nombre o ustedes creen que está bonito. El segundo nombre todavía no estoy muy segura porque mi niña se llama Amy Elizabeth, entonces Lisbeth sigue casi igualito a Elizabeth, pero no sé, todavía estamos indecisos con eso. No he comprado nada, no he tenido tiempo de ir de compras. Sí hay una señora que me regaló unas cositas, se las voy a enseñar. Ella pensó que iba a tener niña, así que compró unas cositas de niña, pero fue niño y pues me las regaló. No son nuevas, sí son de segunda, pero me dijo que, me dijo si le gustan pues para que se las ponga a la bebé y si no pues regálenlas. Pero yo no soy así como muy estricta con la ropa así nueva usada, con que esté bonita la ropa y eso, no me importa si es nueva o usada. Eh, se las voy a enseñar. Me regaló esta cobijita. Un gorrito. No sé si se vea muy bien por la luz. Me regaló esto. Y toda la ropa es de cero a tres meses, creo. Este gorrito va con este. Una camisita. Y no sé con qué la lavó, pero esta ropa huele riquísimo. Le voy a preguntar porque sí huele bien rico. Unos calcetines. Y por último unos guantes. Que aún no sé si voy a usar guantes porque como de mi niño los usaba, pero no sé, alguien me comentó que si les ponemos guantes y se los meten a la boca, la pelucita que tienen los guantes, se la pueden respirar hacia adentro y le puede llegar a los pulmones. Pero no sé, segura. Yo sí los usé con el niño. Con la niña sí los usé. A veces, a veces no los usaba. Pero sí ya en sí las 19 semanas ha sido un poquito ya más fácil. Ya no me siento tan cansada. Un poquito. Pero pues es por el trabajo. Porque como trabajo en un restaurante de cajera y pues estoy parada todo el día. Entro a las 10 de la mañana y salgo a las 4. Solo son 6 horas. Pero sí se me hace un poquito largo el día porque como estoy parada todo el día. Pero sí. De ahí pues ya no he tenido mucha. Sí. Solo semana son 7 libras. Y espero subir solo, yo creo que unas 10 más, no mucho. Y pues sí ya. Y pues no tengo mucho más que decir. Les voy a enseñar la panza. La panza sí está un poco ya más grande. Los pantalones de maternidad que tengo ahora, unos son pequeños y unos son medianos. Ya me aprietan. Así que voy a ir. No sé si este fin de semana tenga tiempo. Voy a ir a comprarme unos. Y déjenme les enseñar la panza. mi futuro ya lo siento. Aquí así. Aquí. Y pues yo creo que nos vemos la semana que viene. Disculpen que no, no haya dicho mucho pero pues sí, los síntomas no son muchos. Ya tal, no tengo náuseas, no tengo dolor de cabeza de vez en cuando. Y pues solo lo único que tengo es el dolor de espalda. Y pues sí, amigos, espero que estén bien, se me cuidan y nos vemos la siguiente semana para mi resumen de las 20 semanas. Adiós.